¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo tutorial, ya saben, esta serie de pinches tutoriales que de repente se me ocurren Y esta vez es para actualizar el método para jugar Patapón 3 sin estar haciendo muchas redes de Hamachi o cosas de ese estilo Esta vez vamos a usar los servidores de Hunterverse, estos servidores que fueron creados específicamente para el juego Monster Hunter Para toda esa franquicia de juegos que salieron para PSP, pero que he llegado a un acuerdo, se podría decir, con el creador de estos servidores Para que nos deje utilizarlos solo, solo para Patapón 3 Entonces sin más vamos a comenzar, primero que nada se van a tener que registrar en esta página web, en huntermonster.net Se los voy a dejar el link en la descripción, les va a dar una página como esta, ya la actualizaron, está muy bonito el diseño Entonces bueno, aquí mismo también si no le entienden a mi tutorial, está el tutorial en inglés, es fácil de seguir, no se preocupen En caso de que no le entiendan a este Y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo, también si pueden apoyar a estos servidores donando en Patreon También les voy a dejar el link en la descripción, todo lo que se van a necesitar en la descripción Primero que nada vamos a poner nuestro correo, es indispensable que pongan un correo verdadero Entonces por ejemplo, yo pongo mi correo, es no se, Montixito Y el username, el username, les recomiendo que sea el mismo que tienen en Discord Ah, y necesitan crearse una cuenta en Discord a fuerzas Así que bueno, como yo en Discord me llamo Montix, pues me voy a poner Montix, ok Cuando ya tengan todo esto hecho, esto es un correo falso porque pues ya me registré Pero ustedes necesitan meter su correo verdadero y un username verdadero que vaya acorde con Discord Nos vamos a ir igual hasta abajo y vamos a dar en el captcha Y cuando ya le hemos dado en el captcha, le vamos a dar en lo, aceptar los términos y condiciones O bueno, o sea, las reglas para que no nos baneen o no nos hagan este, algo O este, que ya no nos permita jugar en los servidores Y posiblemente le vamos a dar en Syncop Cuando ustedes les dan en Syncop o en registrarse, se tendrán que ir a su correo electrónico Al que ingresaron Aquí va a estar el, aquí directamente les va a mandar el servidor de Discord Se tienen que unir para sacar la IP La IP que vamos a necesitar la tienen que sacar del servidor de Discord A fuerzas, no la pidan en otro lado Más que nada también para apoyar a MightySack Que es el creador, así se llama, Sack Es el creador de pues toda esta onda, ¿no? Cuando ya tengan este, este correo Les va a llegar este correo a su correo Hasta abajo del correo van a encontrar este archivo Este archivo va a ser indispensable que lo descarguen Porque si no, no van a poder conectarse a los servidores de Hunterverse Entonces lo descargamos Yo no lo descargo porque ya lo tengo Y pasamos a lo siguiente Ok, una vez que hayan descargado ese archivo Van a entrar al servidor de Discord A mi servidor de Discord que también se los voy a dejar en la descripción Aquí encontrarás personas que también fan Patapón Aunque la comunidad actualmente esté un poco inactiva Pero no se preocupen porque pues Si más gente se une pues habrá más gente con quien jugar Así que yo les recomiendo que se unan Nos vamos a ir al apartado de descargas Y aquí van a también encontrar los DLC del Patapón Ya viene con un pequeño tutorial para que lo instales Si no, te dejaré en una tarjetita el tutorial de Matwig para instalarlos Necesitaremos el Patapón 3EUR subido por Shino García Un miembro del staff de aquí del servidor Y necesitaremos el OpenVPN Aquí este link lo abren Y cuando lo abran inmediatamente se empezará a descargar un archivo Una vez que ustedes le hayan dado click al link de descarga Se les va a abrir su explorador Aquí ustedes van a buscar donde van a guardar el archivo Por ejemplo yo lo voy a guardar en el escritorio Y lo vamos a guardar aquí Guardar Y inmediatamente se va a descargar No pesa mucho el archivo A mi me lo descargó rápido Pues porque yo ya lo tengo descargado Entonces lo que hace es como Wey ya lo tengo descargado No manches Y lo vamos a abrir A mi ya me va a decir que ya lo tengo instalado Pero bueno les voy a mostrar aquí Se les va a abrir esta pantallita Le van a dar en Next Acepto Aquí no le van a mover nada Solamente le van a dar Next otra vez E instalar Ok aquí dice que Este Necesita cerrarse Pero es porque yo ya lo tengo instalado Entonces no hay problema Le vamos a dar que si Le vamos a dar que si Se van a cerrar sus conexiones Posiblemente Entonces No importa Ustedes ya Lo instalan No va a haber mucho problema Se va a instalar rápido No se preocupen Le dan en Next Y aquí desmarcan esta opción Le dan en Finish Cuando ya le hayan dado en Finish En esta parte Si no les aparece una pantallita verde Ustedes van a tener que buscar aquí Open Ustedes van a abrir este programa de aquí Cuando ya lo abran Les va a salir esta pantallita Que están viendo acá De todos modos haré un zoom No se preocupen Aquí Cuando ustedes ya Lo hayan descargado Le van a tener que dar en Import File Cuando le den en Import File Van a buscar El archivo Que ustedes descargaron Desde su correo electrónico Yo lo tengo guardado aquí Entonces le van a dar aquí Y le van a dar a abrir En mi caso Me dice esto Porque ya existe Pero ustedes les va a decir Que ya cargó el archivo Le dan en Aceptar Posteriormente van a regresar A la pantallita Y le van a dar en Connect Tienen que esperar A que se conecte Y para saber Que ya les conecto Les va a salir la pantallita En verde Como acá A continuación Y les va a asignar Una IP Ok En parte ya Casi hemos terminado Ahora vamos A las configuraciones Del PPSCPP Una vez Estando ya En el PPSCPP Nos vamos a ir a Preferencias Sistema Y hasta abajo Vamos a tener que cambiarnos El nombre de usuario Al que nos pusimos En Discord Y al que nos pusimos Cuando nos registramos En el Hunterverse Esto es para evitar Baneos En estos servidores Así que bueno Una vez hecho eso Vamos a las configuraciones De red En juego en red Vamos a tener que poner La IP que nos dieron En el servidor De Discord De ZAC Ahí ustedes van a poner Este Signo de admiración IP Para que les muestre La IP Y aquí es donde La van a poner Obviamente no les puedo enseñar En este tutorial la IP Porque ustedes tienen que ir A ese servidor Ok Posiblemente En variar puerto de red Tendrán que ponerlo En 60 mil O sea hasta el final Así Esto si se los puedo enseñar Ok Cuando ya tengan todo esto Les voy a explicar Cómo funciona cada cosa Esto Es para que ustedes El activar servidor Pro Adhoc Si lo tienen activado Es porque ustedes Van a abrir Su escondite Para que la otra persona Se una Y si ustedes son clientes Lo pueden apagar Aunque Puede servir Aunque lo tengas Este prendido En mi caso Yo antes lo tenía Aprendido Ahorita no sé Por qué se apagó Pero bueno Ustedes lo pueden mantener así Lo pueden sacar así Ya es cuestión de ustedes ¿No? Y sus configuraciones Notas importantes Si tienes Windows 8 En adelante Puedes abrir tu escondite Y la gente se puede unir Pero Si tienes Windows 7 No te va a dejar conectar Esto se lo debemos A un miembro del Servidor de Discord Que lo descubre Así que bueno Ya tenemos la configuración de red Ya tenemos la configuración Del sistema No importa mucho Lo demás De aquí Solamente que te cambies el nombre Para que evites baneos Así que ahora Bueno Cuando ya tengamos Todas las configuraciones De red y del sistema Nos vamos a tener Que ir a preferencias Concha Sistema Y el sistema También vamos a tener Que activar las trampas Ustedes pues probablemente La tengan así Pero la van a tener que Activar Ok Vamos a iniciar El patapón 3 Y aquí Vamos a darle en trampas Tienen que tener Los siguientes Los siguientes Este Cheats Para que puedan jugar Online Y pues para que Su experiencia Sea más Placentera Se puede decir El Curry Infection Es porque actualmente Pueden haber muchas personas Que usen hacks Entonces esto sirve Para que tu Tu partida No se infecte El Multiplayer Fix Que serían estos dos Este es el texto Nada más Pero no tiene que No tiene que ver nada Sirven para que Evites los errores De que manejas El personaje De la otra persona Estos acá Pues no los necesitan Estos Son Cosa aparte Lo que ustedes necesitan Es el Curry Infection Y el Multiplayer Fix Para que puedan jugar Bien en línea Y es importante Que tengan la frecuencia De actualización En 10 Para evitar Problemas con el emulador O posibles Crasheos Ok Estos cheats Los van a encontrar En la descripción También O en el servidor De Discord Tienen que ir A los videos De la persona Que hizo estos cheats Estos cheats Fueron creados Por Matwick Entonces En vez de ponerlos Directamente Vamos a darle Apoyo A esta persona Que sigue Haciendo hacks Nos sigue impresionando Por cada Mod O cada hack Que saca En Patapón 3 Nuevo Ok Si no sabes Cómo importar Los cheats Cuando ya tengas Copiado y pegado Copiado los cheats De la descripción De su video Le vamos a dar En editar Archivo de trampas Se va a abrir Una pestañita Cuando nosotros Ya le hayamos dado Click en esa pestañita Se nos va a abrir Un archivo de texto En este archivo de texto Tienes que copiar Los cheats Que te dije Que están en la descripción Y pegarlos Directamente tal cual Como están Escritos en la descripción Del video De la persona Cuando ya hayas Hecho eso Lo único que tienes Que hacer es en archivo Y guardar De esta forma Tus cheats Ya quedarán adentro Y tendrás que regresar Al PPSSPP Para activarlos Si ya están activados Actívalos Y desactívalos Para asegurar Que estén Bien puestos Una vez que ya estemos Aquí con las trampas O cheats Ya activados Vamos a ir al juego Y tenemos Si vamos a ser clientes O sea Si vamos a ser la persona Que se una Al escondite De la otra persona Tendremos que jugar En inglés Pero si vamos a ser La persona Que abra el escondite Podemos ponerle En cualquier idioma Me imagino Que muchos Aquí hablarán En español O portugués No sé Entonces Si eres host Puedes poner cualquier idioma No importa Pero si eres cliente Es forzosamente En inglés Así que bueno Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compartanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montick Y nos vemos En un próximo episodio Chau Chau Gracias por ver el video.